Si estás buscando un 5 puertas automático, te contamos que Toyota acaba de sumar una versión inédita a la gama del Yaris, uno de los hatch del segmento B más vendidos en lo que va del año. De acuerdo con el comunicado, la marca japonesa decidió ampliar las opciones para el modelo producido en la planta de Sorocaba, Brasil, en línea con las tendencias del mercado y para fortalecer su oferta de valor con una versión accesible y práctica. Es decir, el cliente está demandando cada vez más versiones con caja automática y, si son base, mucho mejor. Así que Toyota, junto, lo mejor de dos mundos. Como bien te decíamos, esta nueva opción se apoya en la variante de entrada de gama XS y por ende contempla como equipamiento destacado luces diurnas de LED, llantas de acero de 15 pulgadas, asiento con regulación en altura y estéreo con pantalla de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y CarPlay. Por el lado de la seguridad, 7 airbags, controles de estabilidad y tracción y fijaciones ISOFIX. Pero la gran novedad, claro, pasa por la transmisión, que será, como en el resto de la gama del Yaris, tipo CVT y acompañará, también como en el resto de la gama Yaris, al eficiente motor 1.5 de 107 caballos, una dupla que en las mediciones de Autotest registró consumos de 5.7 y 7.6 en ruta y 9.5 en el ciclo urbano. Con esta XS CVT, la gama Yaris quedará compuesta de 9 versiones. Anota, XS y XLS manual y automáticas y XLS y S ambas con cajas CVT por el lado del hatch, mientras que el sedan quedará con tres opciones, XLS manual y CVT y XLS pack solo CVT. Toyota amplió la gama CVT y en Autotest ya la conociste, por supuesto que si tenés alguna duda, sugerencia o comentario nos la podés dejar aquí abajo en los comentarios y de más está decir que nos tienes un like, que te suscribas y que actives la campanita para que te podamos contar cada vez que hay un nuevo lanzamiento, cada vez que probemos un auto en Autotest.